La asociación Progacum se dedica más que nada a tener informados... ...de todo lo que está pasando en el mundo de la conicultura. En el año 96 decidimos montar esta granja. Trabajar con conejos es muy laborioso y muy artesanal. Estamos hablando de un animal que es muy delicado, que necesita muchas horas... ...necesita más cuidado que cualquier otro animal. Yo no me arrepiento de haber hecho la granja porque también tiene sus cosas buenas. Somos las mujeres las que tenemos que darnos cuenta de lo que valemos... ...de lo que queremos y de lo que merecemos.